Tenerife, espera, ¿España tiene islas? Tenerife. Pero como Google Maps quiero ver, como que se amplíe para ver dónde está. Esta mierda no empieza bien. España no está en el... ¿Cómo está en África? ¿Gran Canaria también? Eso es Palma de Mallorca donde vive Charlotte Can... ¿Canija vive en África? Sí, eh... ¿Traeme un café? Vieron que ellos viven en Palma de Mallorca. ¿O es Palma de Canarias lo mismo? Yo soy Mallorca. ¿Canaria? No sabía que Canarias estaba... ¿Cómo que está en África? Claro, Willy, al lado de Burkina Faso. ¿Cómo que? O sea, ¿España es Europa y África? Somos euroafricanos. O sea, ¿son negros? A ver, hermano, en Canarias somos de todos los colores. ¿Y si no vete pa' Buenarteme? ¿Son negros? ¿Hay españoles negros? Pero, Willy, ¿tú te crees que el único negro del mundo es Eddie Murphy o qué? Deberían ser negros. ¿Estás más tranquilo ahora? ¿Hay ciudad o es todo campo? ¡Tráeme otro café! ¿Hay españoles negros? ¡Que sí, hostia! Esto es medio Latinoamérica. Soy canario con el corazón latinoamericano. Igual está todo bien pintado, como que es pobre, pero no tan pobre. No sé si para parar es pobre, pero se entiende a lo que voy, ¿no? ¡Me cago en la puta! Es como lindo. ¡Coño, gracias! Y a la vez jamás viviría acá, ¿no? Porque además esas subidas y bajadas me pegó un tiro. ¡Joder, mira que lo estabas arreglando! ¿Cuál es el centro de Tenerife? ¿Cuál es la capital de Tenerife? ¡Dakar! ¿Cómo será, no? Ah, claro, es como Europa, pero en África. ¡Yeah, this is the motherfucker African European! Europa, pero en África. ¿Tienen Gucci y Prada? Tienen Gucci, Gucci. ¡Sí, ay, es que eres un loco, cabrón! Claro, es Europa en África, pero con gente de Europa. Es rarísimo. ¡Es el racismo de la noche! No hay un negro, además, ¿eh? ¡Oh, yeah! Son todos blancos. Si te enseño el culo, flipa. Hicieron alto exterminio. Sí, Willy, nosotros tuvimos un Hitler guanche que se cargó a todos los negros, hermano. Martina, porque esté cerca de África no significa que sea África. Bueno, es África. No, pero es África. Esto no es Europa. Es una pobreza estética. ¡Dime eso, la puta cara! No es África, es Europa. No, es África, es África. Y sigue con lo mismo, loco. Está más cerca de Senegal que de España. Miren la distancia. Cabo Verde. Esto también tiene nombre. Esto será español, también me muero. Y yo pensé que falté a clases de geografía. ¿Esto será español? Praia. No, esto debe ser Brasil. ¿En serio, hermano? ¿Brasil está en África también? ¡A la mierda!